Verificar el número de puesto de votación, la mesa y tener definido su candidato de preferencia son algunas de las recomendaciones de las autoridades para los votantes. No llevar niños de brazos ni mascotas y acompañar a los adultos mayores hasta el cubículo son otras de las recomendaciones. Este domingo, por favor, vote. Es por el bien de todos. Gracias por ver Senado Noticias. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde estarán dispuestas las urnas en las que podrá ejercer su derecho al voto. A través de www.registraduría.gov.co y la app de la registraduría se puede verificar el puesto y la mesa de votación. Allí también podrá consultar los candidatos y partidos políticos a los que pertenecen. Hay algunas restricciones al momento de ingresar al puesto de votación. No pueden ingresar con celulares y está permitido a aquellas personas que tengan alguna discapacidad o adultos mayores pueden ir acompañados de una persona para que lo ayude a votar. Por su parte, senadores invitan a votar a conciencia y a que conozcan las propuestas y antecedentes de los candidatos antes de tomar una decisión. Hay que leer muy bien los programas de gobierno, pero también ver cómo la trayectoria que ha tenido la persona que se está postulando. Otros senadores hicieron un llamado al voto responsable. Un voto digno es un voto por el bien de Colombia. Así que salga temprano y recuerde que el objetivo de estas elecciones es bajar el abstencionismo para elegir de forma responsable a quienes dirigirán el rumbo los próximos cuatro años en municipios y departamentos.